¡Suscríbete al canal! Una invitación a ver lo que nunca has visto. Un viaje que primero te enseña y luego te cambia. Una mirada nueva, deseosa de conocer y de compartir lo conocido. Y una certeza, solo en el camino puede aprender el viajero. No quiero saber la hora, ni el día, ni dónde estoy. Solo quiero seguir. Explorando. Selecta presenta Exploratorium. Próximamente, muy cerca de ti.